Uncharted de Lost Legacy Hacia la torre que está al centro quizás No tengo idea Así que vamos a ver Teléfono atrás Estas son las imágenes que teníamos antes Bien Bien, bien, bien Entonces vamos a tratar de ir a esa torre Vamos a seguir el camino Cuidado Flores A este paso voy a destruir Todo este autito Y acá que nos encontramos Ahí está la torre Vamos a ver entonces ¿Qué encontramos en esta torre? ¿Podremos subir por aquí o no? A ver Algo tiene que haber Nos vamos por el lado Tenemos el gancho Con cuidado Ahí estamos Bien Sigamos trepando Trepando Nos vamos muy arriba Muy arriba Vamos a ir a este otro lado Ahí está ¿Qué estamos buscando aquí? No tengo idea Pero ya vamos muy arriba Como para devolvernos Así que sigamos No más Sigamos Sigamos Al otro lado Cuidado Un elefante ahí Está genial No, para el otro lado No No, no quiere tirar la mano para allá Ahí sí Para el otro lado ¿No? A ver Ahí tengo otro elefante Hoy me voy a caer Me voy a caer Salta Agárrate Bien 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 Uh Queda poco por aquí Estamos llegando arriba Entramos Entramos No me puedo Sí Pensé que había un agujero ahí ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Bueno Fue más rápido De lo que esperaba Me pregunto ¿Qué podría hacer? ¿Cómo refería? Tenemos eso Actualizaste el mapa Ya Perfecto Miren Ya tenemos Dos partes ¿Qué hay más? ¿O no? No ¿Algún otro? ¿Algún otro? Este Veamos ¿Qué hay detrás De la puerta del arco? Y otra fortaleza Justo en el medio Del lecho del lago Dibujaré Y esta está destruida No tiene nada Ahí tenemos Tres fortalezas Ok Vamos a ver entonces Cómo hacemos esto Acá queda otra Fantástico Cuatro fortalezas Y aquí que tenemos ¿Y esto qué será? Un ascensor Nos va a salir Kratos por aquí Fantástico Hemos llegado al primer piso Nuevamente Ya hemos actualizado Nuestro mapa Habrá algo por aquí Que nos sirva A ver Vamos a mirar aquí nomás Y nos subimos al auto Estoy seguro Que en alguna parte Tiene que haber Algunos tesoros Pero no me voy a quedar Aquí Buscándolo Quiero jugar La misión principal Así que vamos a Seguir el juego Y después vendré En otro momento A recolectar trofeos Y tesoros Ahí no hay nada Podría haber algo Sí Pero soy curioso Quiero ver qué hay Hay muchas marcas De esas Hay otra Y acá Nada Nos estamos dando Toda la vuelta Algo podemos encontrar Quizás Abajo Bájate 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 Ahí estás Ya Nos vamos al auto Y vamos a seguir Entonces A estos puntos De interés Que eran cuatro ¿A cuál vamos primero? A ver Ahí vamos a buscar Estamos ahí Nos vamos a devolver Creo que por este camino O ese No me lo recuerdes En ese entonces Era útil Pero Ya Vamos a ir por ahí Sí Allá está La otra torre Ahí salamos Elefantes No se vaya a caer El puente Por favor No se vaya a caer No se vaya a caer Esto no es del lugar Eso mismo Estaba pensando Hay enemigos Ahí están Se paró Un auto De la nada Y vienen A investigar Porque no nos Han visto Qué curioso Tengo uno No le dé nunca Qué torpe ahí tenemos una granada ven aquí tú ahí estás tengo que sacar a ese de ahí que me puede matar no le he podido dar esa cosa no me gusta muéstrate, muéstrate ya, tenemos uno vamos a usar por aquí para que no nos vea esa cosa y te tenemos no, si aquí no nos ha pillado toma llegaron más enemigos vamos a tomar esta cosa ojo explotó el camión ahora sí lo hicimos muy bien ahí con esta torreta lo hicimos excelente ahí tenemos una de nuevo estarán dos nomás bien, 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 bien uy, esa arma granadas y esta armita que está genial por aquí, por allá, por allá, por acá hacia dónde vamos hacia dónde vamos algo tenemos algo tenemos que encontrar tenemos que ir allá arriba uh, me asustó me asustó eso me asustó eso parecía un soldado ok, tenemos que llegar allá arriba tomamos la camioneta y nos vamos para allá ¿podremos subir por aquí? sube, sube no lo creo vamos, es que borde bordear esto rodear nos vamos por acá la piedra si no tomamos la piedra nos vamos a caer si no tomamos la piedra nos vamos a caer ya estamos arriba cuidado con el agua ¿será por aquí? no por aquí no era por aquí no era retrocedan retrocedan a mortal misión por ahí no por acá era uh, casi me tiro por allá casi me tiro por la cascada y ahí hubiéramos quedado ya estamos más arriba otra vez la piedra la piedra la piedra no, oye perfecto no, pero ¿para dónde se van? se me caen se caen ahora sí con más velocidad agarramos esa piedra agarramos, agarramos llegamos no llegamos no llego no llego no llego según yo debería llegar ¿y por acá? tampoco la tomamos esta no, no, no pasa por ahí no pasa por ahí quizás con más velocidad o es por el otro lado pero vamos por acá mejor por ahí no pudimos subir pero por acá estamos bajando ay, ay, ay quiero llegar allá arriba quiero llegar allá arriba pero no hay caso en el mapa estamos ahí me estoy yendo para otro lado creo que me equivoqué de camino es muy amplia esta parte y me he perdido un poco así que vamos mejor por este camino que pensé que no era a ver no es tampoco pero vi algo brillar ahí sí sin querer encontramos un tesoro lo vamos a aprovechar lo vamos a tomar nos subimos nuevamente y seguimos buscando seguimos buscando por aquí nos hemos equivocado de camino así que nos vamos a ir con cuidado por acá y si entramos en la cascada en el otro entrábamos en una cascada ah, pero aquí no hay nada qué lindo qué agradable no había nada y ahora sí estamos llegando ¿no? estoy por el otro lado del mundo era por el otro lado por el otro lado por aquí ya ya sepa dónde vamos vamos a cruzar por acá y vamos a llegar ahora sí ahora sí por aquí aquí era ahí hay un camión enemigo vamos a ir por aquí con cuidado por el agua ya ahora sí vamos por buen camino nada por ahí perfecto perfecto cambiamos de hombro muy bien tenemos este muchachote abajo vete por ahí no más este lo vamos a agarrar desde arriba ahí tienes muy muy bien y nos vamos por la espalda no nos vea todavía ¿dónde hay más? que no los veo que no veo a ninguno ahí hay uno ahí hay uno acá arriba está el otro y parece que acá había otro más tengo tres tengo tres en la mía ahí hay otro cuatro 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 baja 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 más rápido escóndete aquí y nos vamos para acá ya estamos escondidos aquí estamos bien perfecto perfecto perfectirijillo perfectirijillo yo diría Ned Flander cuidado 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 pronto reinaremos como nuestros antepasados mi familia y supuestos amigos del pueblo todos se burlaron de mí por unirme a la causa olvídate de ellos eso quedó en el pasado son patéticos viven de sobras les mostraré cómo hay que vivir como un rey así se habla ven aquí ven aquí para dónde vas te estoy esperando acá ¿por qué me haces esperar? toma perfecto arriba bien 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 otro más permiso vamos bastante bien con el sigilo aquí bastante bien ahí hay uno está este mirando para acá a ver qué hacemos esperemos que se dé vuelta ahí vamos 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 ven acá tú perfecto y este lo tenemos acá encima justito 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 y nos queda este parece parece que nos queda solamente uno pareciera pareciera que solamente este vamos vete de aquí vete de aquí jajaja aquí vamos vamos ahí lo tengo habrá otro no veo a nadie y ahora y ahora hacia dónde tenemos un arma genial ahí pero quiero ocupar esta primero no la he ocupado así que no voy a cambiar nada aquí a uno muy lento ven aquí ven aquí ven aquí a dormir a dormir donde hay más enemigos otra arma pareciera que para acá es el camino pareciera que por aquí es aunque aquí no hay nada algo vamos a tener que hacer aquí pero no sé qué cosa o me queda un enemigo todavía no lo he visto no lo he visto aquí hay algo pero no no hay nada en realidad por aquí por allá alguna ayuda necesito saber para dónde ir vencí a todos los enemigos que estamos buscando no tengo idea acá hay una puerta acá veo una puerta extraña aquí veo una puerta extraña aquí está ya había pasado por aquí porque no vine para acá aquí está esto hará un ruido increíble de acuerdo que sea lo que sea vamos oh había que apretar el botón bastante ruidoso bueno valió la pena el intento llegaron más enemigos ahora sí nos vieron ahí tengo uno ahí tengo uno listo jaja y aquí esto bien habían varios de esos por aquí así que los vamos a buscar dónde había otro dónde había otro ahí arriba parece que había otro aquí tenemos otro ahí estaba van dos creo que son cinco dónde estará el otro ahí hay otro más epa uh oye aquí hay otra me encargo ah lo apretó ella bien dónde habrá más me faltan dos dónde están esas cosas aquí escondida entre medio del pasto no hay nada no hay nada ahí acá arriba aquí hay otro qué bien te encontré solo falta uno no te mates no te mates por favor no estás haciendo muy bien nos falta uno y dónde estará allá arriba no creo allá arriba no creo quizás está aquí pero por aquí parece que ya pasé no se caiga señorita acá arriba no es el que saqué recién todos estos lados se parecen un elefante y si está arriba el elefante yo lo pondría arriba del elefante ahí está perfecto el último de todos debería estar listo bien vuelve la gran rueda la gran rueda no sé qué nombre le darán los arqueólogos supongo que gran rueda vamos a la gran rueda como dijeron ellas aquí está qué va a pasar qué va a pasar una puerta secreta no podía hacer otra cosa no podía hacer otra cosa parece que estamos bajando claro que sí y que no nos vaya a aplastar por favor que no nos aplaste que no nos aplaste ah se cerró trato de aplastarnos igual wow que tenemos aquí vaya 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 un puzzle a ver a ver a ver a ver vamos a hacer entonces el tridente este que está aquí será para acá o no no parece que es al revés ahí ahí lo tenemos bien es Ganesha bien 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 tenemos a Ganesha señores ahora qué ahora si giramos esta manivela veremos qué ocurre será seguro sabes que ser cazarrecompensas no es para quienes le temen al riesgo tampoco para los mercenarios cuando yo quito el seguro de una granada sé muy bien lo que ocurrirá mi manera es más divertida y aquí vamos epa lo escuchaste sientes eso wow y eso frisa qué mira eso santo cielo hay un relieve enorme tallado en la ladera de esa montaña y te preocupabas porque íbamos a girar esa manivela y morir debería agradecer estar con la hija de un arqueólogo seguro fue divertido crecer con eso sí por momentos aprendí mucho el imperio joizala era lo suyo pero le ocupó demasiado tiempo yo en cambio si buscara tesoros esperaría ser buen dinero por supuesto no corro riesgo si no hay una buena paga lo imaginaba como manejar un ejército es una gran responsabilidad es casi natural es la compañía de mi padre él se retiró y yo continué negocio familiar hice desastres allí seguro entiendes tú y los hermanos Drake son unidos ¿no? sí bueno es una conversación para otro momento ¿y ahora hacia dónde? ahí está el fuerte con la marca de un hacha en la montaña y el fuerte con la marca de un arco en el lecho del lago debería haber preguntado sobre los Drake antes de aceptar el trabajo no hay mucho para contar conozco bastante a Nate a Sam menos parece que hubiera aparecido de la nada entonces dejaremos los siguientes fuertes para una siguiente ocasión así que vamos a dejar este video hasta aquí este capítulo 4 lo dejaremos a media yo creo que lo vamos a tener que hacer por parte porque de verdad está muy largo y desde aquí ya me despido espero que les haya gustado y lo hayan pasado tan bien como yo porque estuvo muy genial esta parte y este juego cada vez me gusta más mi nombre es Gerardo el Loco Geral y esto fue el Loco Geral Games adiós